Shabby, también conocido como Joshua Javier Gutiérrez, es el prodigioso talento que ha surgido directamente desde las soleadas tierras de Phoenix, Arizona. Este chico de tan solo 19 años de edad está rompiendo esquemas y conquistando corazones alrededor del mundo en la categoría del regional mexicano y muchos aseguran que será el nuevo peso pluma. Pero, ¿sabías que la pasión musical de Shabby viene y de toda una tradición familiar? Así es, este joven suelo de ascendencia mexicano-estadounidense ha heredado el amor por la música gracias a su increíble abuelo. Imaginen esto, desde que era un chiquitín, su abuelo lo llevaba a la iglesia y lo sumergía en un torbillino de notas y acordes. Verlo tocar con fervor en el coro de la iglesia dejó una huella imborrable en Shabby, contagiándole esa misma pasión. Ahora, este jovenazo está dedicado a llevar esta llama musical a nuevas alturas. Apenas entrando en la adolescencia, Shabby tomó la audaz decisión de lanzarse de lleno al fascinante mundo de la música, con el mismo amor y entrega que su abuelo le inculcó. Y desde ese día, su voz tan peculiar ha hecho que su música llegue a oídos de nuevas personas de una manera exponencial.